Hola, hola, ¿qué dice la buena vida? Bienvenidos al podcast número dos, yo soy Asmani, agradecido mil con todos ustedes por todo el apoyo y la buena aceptación del primer episodio de este podcast que todavía no tiene nombre, no saben lo feliz que estoy, lo contento, no quepo de la alegría, si el primer podcast lo hice con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y súper contento, este segundo lo estoy haciendo pues yo creo que con el triple de la ilusión y el triple de lo emocionado porque me han demostrado el apoyo, me han demostrado que les interesa este proyecto, así de que yo súper contento, vamos para adelante, ya llegamos al segundo episodio que eso ya es ganancia porque hay unos que luego luego se quedan en el primero y de ahí no pasan, ya nosotros vamos en el segundo y esperemos de que vayamos al tercero súper contento con ustedes que me escucharon pero también muy contento por la respuesta que he tenido de ustedes, de que me mandan sus saludos a través de whatsapp, o sea no tienen ni una idea lo feliz que me hace eso, recibir sus saludos, sus felicitaciones, sus buenos deseos para este proyecto, así de que vamos a comenzar con llamaditas de ustedes mi audiencia querida, chula y preciosa, así de que suéltame la llamada, ahí está, la número uno primero, vamos por dos llamadas, vamos por la uno y por la tres, ahí está, seguiditas. Hola Yasmany, muchas pero muchísimas felicidades, estoy súper orgullosa de ti, estoy súper emocionada, ay qué emoción, eres mi solecito. Hola Yasmany, me llamo Rebeca Altamirano y vivo en Delaware en Estados Unidos y te quería mandar este pequeño saludo porque escuché que vas a tener un podcast pronto y espero que tengas mucho éxito en todos los nuevos proyectos que tienes en mente y saludos a todos tus perritos y espero que estés bien. Bye. Muchísimas gracias chicas por sus llamadas, ustedes saben que les estoy agradecido eternamente, agradecido también para usted que me escuchó a través de YouTube porque ahí también pusimos el podcast o tú que me escuchaste a través de la aplicación de Google Play en tu teléfono Android, muchísimas gracias. Usted que me escuchó desde su teléfono iPhone o desde su tablet con la aplicación iTunes, gracias mil de todo corazón o tú también que me escuchaste a través de SoundCloud o de esta otra aplicación súper popular para podcast que se llama Stitcher. Si usted no la conoce, Stitcher, búsquela. Tiene una gran variedad de podcast en español, en inglés y diferentes idiomas, buenísimas, es una de las mejores, de las más populares para escuchar podcast y ahí también estamos nosotros, como no, con mucho gusto. La aplicación es gratis y la puedes descargar pues desde tu teléfono celular o en tu tablet o también la puedes escuchar en internet. Todos los datos van a estar en la descripción de este podcast. Y en este episodio número 2 de nuestro grandísimo podcast, que todavía no tiene nombre por si no te lo he dicho y si no te lo he recordado para que me mandes tus ideas, tengo una invitada de lujo con lo a cual hablamos largo y tendido. Es una youtuber que alcanzó la cima en YouTube. Ustedes la conocen muy bien. Ella fue la... Escuchen esto, ¿quién fue? Ella fue la primer mujer latina en formar parte del programa de partners de YouTube. Este programa es cuando YouTube te da la opción de monetizar tu contenido. Ella fue la primerita, la primerita mujer latina, o sea, con contenido en español en YouTube. Prácticamente ella nos abrió el paso al resto de los youtubers que le seguimos en esta montaña rusa de emociones que es YouTube. Fue, bueno, fue un manjar platicar con ella. Eso viene en un ratito, así que no te vayas más adelantito acá en el podcast. Pero antes, como ya saben que en este podcast hablamos de todo y de nada, quiero comentarles algo. Ya saben, ahora me toca a mí desahogarme con mis problemas. Ya ustedes saben que yo siempre sufro de labios resecos. Siempre se los estoy diciendo. Ay, que me compré un nuevo bálsamo labial porque ya los labios no los aguanto. Y que están súper resecos y que no sé qué tanto y que no sé qué... Siempre los tengo resecos. Y de lo que más hay en mi baño y en mi mochila son bálsamos de labios. O sea, es increíble la cantidad de bálsamos de labios que tengo. Pero mis labios son súper súper resecos. Y yo pensaba que esa era mi naturaleza nada más. Pero hace dos semanas noté algo diferente. Fíjense, yo siempre me cepillo los dientes con una pasta que es para blanquear los dientes de esta marca muy popular, Crest. Creo que se llama el 3D White o Glamorous White, no recuerdo. Y funciona porque sí blanquea los dientes. Y uno que toma café, como yo que me echo mi cafecito de vez en cuando. Pues sí, los dientes se van poniendo como que amarillitos. O sea, es parte B. Pero esta pasta, o sea, los blanquea súper súper bien y rapidísimo. Pero esta pasta de dientes me estaba resecando los labios. Usted se va a decir, pero ¿cómo notaste que te resecaba los labios? Siempre que uno se cepilla, pues queriendo o no, la pasta dental nos toca los labios. Y esa espuma que hacen las pastas dentales resecan un montón la piel. En este caso, la de los labios, porque es el contacto que tenemos ahí. Es igual que lo que tienen los champús. El champú que hace mucha espuma, que tiene sulfatos, va a resecar el cabello. Lo mismo sucede con la pasta dental. O sea, era horrible cómo tenía los labios resecos todo el tiempo. O sea, se pelaban los pellejitos. Era asqueroso y muy feo. Pero hace dos semanas comencé a utilizar una pasta de dientes que no contiene floruro y no hace espuma. Es algo raro al principio porque estamos acostumbrados a cepillarnos los dientes y escuchar y mirar la espuma y un montón de espuma como como sale cuando nos cepillamos los dientes. Esta no hace para nada espuma. Tiene como que un saborcito a chocolate. Es medio extraño. Sí me tomó acostumbrarme algunos días a cepillarme los dientes sin espuma, pero después como de los tres, cuatro días empecé a notar de que mis labios ya no se me resecaban y no necesitaba de estar aplicándome el bálsamo labial cada 30 segundos. Y me puse a leer en internet por si las pastas de dientes resecaban los labios. Y sí, o sea, la pasta de dientes resecan horrible, horrible, horrible los labios. No sé, solo quise compartirles esta historia personal por si usted está sufriendo del mismo problema de labios resecos. Posiblemente quiere ver qué pasta de dientes se está utilizando. Consigue una que no haga espuma y esta que yo tengo no tiene floruro. Hay gente que se preocupa porque tenga floruro y no sé qué tanto. A mí como que no me preocupa tanto eso en este momento. Yo solo quiero rescatar mis labios y la que yo estoy utilizando se llama Diodent. Diodent. Acá se las voy a dejar en la descripción del podcast para que vayan a ver cómo se ve la pasta dental. Yo la consigo por internet porque no la encuentro en ninguna tienda local. La pasta de dientes sí es un poco más costosa de las normales. O sea, una normal te está costando que cuatro o cinco dólares. Esta te cuesta once dólares. Pero para mí vale la pena porque, o sea, mis labios no tienen precio. Unos labios resecos no son nada sexys, no son nada antojables. Y unos labios así hidrataditos todo el tiempo. Bueno, se antoja morderlos así. Bien rico. Muy, muy, muy sabroso. Les dejo esa información en la descripción de este podcast, ¿sale? Bueno, antes de seguir aburriéndolos con mis historias guajiras, mejor vamos a escuchar una llamadita más antes de ir al momento estelar de este podcast, que es la llamada. Así de que vamos con la llamada número dos, por favor. Soy Veda de Navajua, Sonora, México. Te amo, Yasmany. Veda, querida, hermosa, muchísimas gracias por tu mensaje. Veda siempre me está apoyando por el podcast, por el YouTube, por Facebook. Veda siempre, siempre, siempre está al pendiente de todo lo que Yasmany está haciendo y ahora aquí en el podcast. Muchísimas gracias de todo corazón. Veda hermosa. Besos para ti por tus mensajes. Me encanta que me digan tanta cosa bonita, hermosa, que me aman. Bueno, se siente súper rico. Espero de que tú también te animes y me mandes tus mensajes de WhatsApp. Tienen que ser mensaje de voz para que sea más interesante. No tengan pena. Nadie los está viendo. Y para eso, pues, me tienes que agregar al podcast, ah, perdón, al WhatsApp, que es, ya no sé lo que digo, el WhatsApp es el teléfono 916-850-0949. De cualquier parte del mundo que me estés viendo, agrégame de esta manera. Agregas el símbolo de más, el número 1 y 916-850-0949. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué les parece si vamos a escuchar el momento estelar de este podcast? Los dejo con la entrevista y ahorita volvemos. Bueno. Hola, Gaby Tips, ¿cómo estás? Hola, Yasmani, súper bien. ¿Y tú? Qué lindo saludarte. Gracias. Mucho que yo tenía su privilegio. El privilegio es mío. Oye, muchísimas gracias por tomar la llamada y ser la primer entrevistada en este podcast. Oye, tú sí me quieres mucho, ¿eh? Yo sí te quiero mucho. Oye, y ten cuidado con lo que dices, porque esto se está grabando en vivo, ¿ok? Uy, me gusta de regalina. A mí también, o sea, es por eso que dije, ¿sabes qué? Pensé llamarte antes y explicarte un poco y dije, no, me voy a aguantar para tomarnos de sorpresa uno al otro. Oye, bueno, entonces no, no vas a contar que se queden todas picadas de saber cómo nos conocimos. No, es lo primero que voy a contar. ¿Todo el baño? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, cuéntalo. Oye, pero hay un video de eso. El video creo que está en YouTube. Vas a ver, lo voy a poner en la descripción de este podcast y lo voy a publicar. Sí, pon el link. Está buenísimo. Bueno, esto, ¿hace cuánto tiempo sucedió? Hace, ¿qué? No sé, ¿cinco años? ¿Cuatro, cinco años? Sí, sí, ¿eh? Como unos cinco. Híjole, eso sucedió en Rosarito hace como cinco años más o menos. Asistimos a un evento. Yo creo que Gaby Tips ya andaba como que un poco... Contenta por el mar y tenía mucho frío. Sí, y unas cuantas margaritas encima. Y no sé cómo sucedió que yo estaba en el baño y de un de repente escucho a Gaby Tips en el baño. Digo, en el baño de hombres, Gaby Tips, ¿qué rollo? Oye, pero lo marxito es que no entré. O sea, no fue como que, ¡ay, corro! No. O sea, entré, hice lo que tenía que hacer, me arreglé, todo. Y después me di cuenta que estaba en el baño de hombres. Pero, ¿sabes? Es que ahí vas entretenida con el teléfono celular, ¿te acuerdas? Ay, sí. Ay, te digo, pues es que estoy dedicada en cuerpo y alma a mis redes sociales. Ya veo. Estaba posteando algo ahí del evento. Sí, sí, oye, hablando de redes sociales, ya tienes 400 mil fans en Facebook. Más de 400 mil. Eso es un montón. Bueno, y ¿sabes qué es lo más bonito, Yesmani? Que a lo mejor habrá más chicas, evidentemente, que tengan más seguidores que yo. O a lo mejor los que siguieron en menos tiempo que yo. Pero fíjate que me han hecho análisis sobre lo que es mi comunidad de Gaby Tips. Y casi el 80, pasando el 85%, toda es activa. O sea, ¿te imaginas el 85% de 400 mil que estén escribiendo? Claro. O sea, que escriben, que dan un like, que comentan, que mandan un corazoncito, o que comparten el video o el post. Para mí, eso se me hace como que increíble. Y algo también que se me hace difícil, pero he tenido mucha ayuda de Dios. Y el amor que yo siento por mi comunidad es mantenerlo. Porque dices tú, tengo más de 10 años con Gaby Tips y tengo... El tiempo que se abrió YouTube, digo, Facebook, que será hace 9 años. ¿Tú recuerdas? Sí, sí. Desde ese día, yo tengo Facebook. Y desde ese día, yo tengo una comunidad que se llama Gaby Tips. Que antes era escrito, Yesmani. Era escrito y yo llegué a tener como 1.800 seguidores. Y ya de ahí se abrió el fanpage. Entonces, yo abro mi fanpage, que tiene casi 8 años o 9 años, y mantenerlo. Y que no se vayan. Y que luego, ¿cómo no se abunden de mí? ¿Cómo todavía quieren estar conmigo y escuchando mis tonteras? Es el compromiso que tienes con toda esta comunidad. O sea, prácticamente tienes toda una generación. Oye, bueno, eso también me causa mucho risa a mi persona. Porque digo, Dios mío, ¿qué edad tengo, no? Me dicen, es que yo empecé contigo cuando estaba en la secundaria. Hoy trabajo y no sé en dónde. Y yo, ¡ay! Se me pasaron 10 años, ¿no? Oye, es que mi mamá te veía y yo estaba bien chiquita y ahora te veo yo con mis hijas. Es que eres toda una institución. O sea, aparte de estos más de 400 mil en Facebook, tienes más de 66 millones de vistas en YouTube. O sea, eso no cualquiera. Y activas. O sea, que la gente te escucha lo que dice Gaby Tips. Sí, de verdad que sí tengo esa oportunidad. Y la valoro mucho, Dios mío. Y fíjate que hasta la fecha no soy una persona que diga, tengo nervios. Pero sí tengo nervios, pero se los voy a decir cómo son. Es como un compromiso, como un... Claro, o sea, tengo nervios por la gente que va a tomarse 40, 50 minutos en escucharme. Claro. Me está regalando su tiempo y que luego yo les voy a decir algo que no sea correcto. Más bien, en lugar de nervios, es como un respecto hacia la gente que está regalándome su tiempo. Y luego digo, tengo una oportunidad enorme en la vida de poder llegar a tantas miles de personas y poderles influenciar para algo positivo. Porque eso es lo primero que está en mi mente, es que lo que yo voy a decir sea para algo positivo. Nunca les voy a decir que es que las que están gordas no se pueden poner eso, o las que están flacas ni se les ocurra. No, 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 para nada. Pero vamos a ver, siempre opciones. Las que están rellenitos, pues mientras nos ponemos a la dieta, te voy a dar la opción de qué ropa te puedes poner, o qué color, o cómo te puedes maquillar para verte más delgada, en el índice que bajamos y comemos más saludable, ¿verdad? Claro. Las flaquitas, pues cómo nos podemos ver un poquito más sanitas, o sea, más rellenitas, o lo que ellas están buscando. Entonces, esto es lo que yo digo, como que sí tengo mucho respeto, es lo que más me mueve a mí hacia ellas, y yo creo que por eso todavía están ahí, porque nunca, creo yo, que jamás les ha faltado el respeto. Jamás. Creo yo que no, en 10 años, en 11 años, y pues bueno, ahí siguen. Claro, es respeto, es respeto, pero a la vez son nervios, te entiendo perfectamente, porque ahorita yo tengo nervios, y los nervios yo creo que son parte de, el día que, el día que dejes de tener nervios, o dejemos de tener nervios, los que hacemos videos en YouTube, ese día como que se acaba la magia, ¿no? O sea, como que, si te pones a hacer algo sin nervios, ya no tiene gracia. Oye, lo que te pasa, Yasmany, que es tarde, que, ay, sí, y apenas agarras el micrófono, y ya, o sea, ya es tu, ya no quieres que te lo quiten. O, este, o empiezas a grabar, y empiezas a fluir. A mí me gusta grabar directo, casi, sí tengo edición, porque obviamente hay que hacer cortes, y cosas así, para que sea más o menos el video para la gente que, que, que lo está haciendo el favor de verlo. Pero, de repente, no sé ni qué cortarle, porque para mí ponerme a grabar, es como estar enfrente de mis amigas. Claro. Y estarle a ellas. Lo que estamos haciendo ahora mismo. Exacto. Oye, justo cuando te, cuando te pedí que vinieras a esta entrevista, te dije, diez minutitos. Oye, llevamos ocho minutos, y todavía ni, todavía ni dejamos el principio de la introducción. Perdón, sigue, sigue, habla. No, 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 no. Oye, cuéntame, ¿qué, qué te dice la fecha 9 de septiembre del año 2009? Cuando me di de entrar en YouTube. ¿En serio? Oye, ¿cómo sabes tanto? ¿Realmente recuerdas tu fecha exacta cuando te decidiste a entrar a YouTube? Sí, fue septiembre de 2009, y no lo hice con el nombre de Gabi Tips, sino con Gabriela Regia. Ah, sí, sí, yo recuerdo todavía de Gabriela Regia, sí, es cierto. Gabi Tips es, 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 es reciente. Porque nunca me imaginé que yo me iba a dedicar a hacer videos de YouTube. Más bien, abrí mi canal para poder ver otros canales. Oye, ¿y recuerdas de qué se trató tu primer video, y cómo se llama? Y si me dices, no, o sea, me cuelgo ahorita mismo. No puedo creer que te sepas exactamente la fecha y el nombre. No me acuerdo, mi primer video se lo grabé para una amiga, y era cómo hacer su cabello rizado. ¿Cómo ondular el cabello? ¿En pocos minutos? Sí, lo grabé en pocos minutos, y utilizaba yo unos tubos eléctricos. Sí. La marca de Conair. ¿Cómo no? Claro, tengo así mi mente tal cual, lo grabé en Los Ángeles. Yo era un momento en el que estaba muy sola, Das Mani. Ajá. Y no conoces a nadie, estás en otro país, es otro idioma. Este, aunque todo sale en español, es otro idioma. Es cultura. Este, y esta amiga me invitó a que la empañara y maquillara, y yo no pude viajar porque yo iba a maquillar para Univision. Ajá. En aquel, ese día. Y le grabé el video, y lo grabé mal. Ajá. Y como era para ella sola, yo a ella le digo un apodo, ¿no? Y ya sabes, le decía, está bien bruta, te vas a quemar, cuidado. Este, ya ves cómo hablamos de la regia, ¿no? De que, este, estás bien güey, y este otro. Y cuéntelo acá, y haz esto. Y se llama Cindy. Cindy, no te vaya a ocurrir ponértelo al revés porque se te va a hacer una bola inflada como la señora, no sé qué. Y luego lo intenté subir, y no pude, y pedí ayuda. Y me dijo un amigo, oye, no se va a poder, vuelve a grabar, y aparte ten cuidado porque te va a ver mucha gente. Claro. Le dije, ¿por qué me va a ver mucha gente? Y yo pensé que nada más ella dijo, no, es que no sé cómo ponerlo privado. Entonces, lo va a ver mucha gente. Suben el video, lo vuelvo a grabar, ahora sí, toda seria, que tú sí lo has visto, pero yo toda seria, lo subo, y lo ve mucha gente menos ella. Y para el mes, yo ya tenía como 20 mil suscriptores. Wow. Y que en aquel tiempo, hace nueve años, cuando comenzaste, era súper difícil conseguir mil suscriptores, 10 mil, 20 mil, y 100 mil, ya ni se diga. No, era súper difícil. Hoy en día, hoy en día, una persona, si se lo propone, no sé ni cómo, pero llegan al millón en cuestión de meses. Pero siento que no hay el mismo compromiso que había antes. Yo tengo, yo fíjate, digo, aquí en confianza. Sí, nadie nos está escuchando, tú cuéntame. No, nadie nos está escuchando, ¿verdad? No, me va a pasar como tu video. Aquí en confianza, sí siento algo como de tristeza, ¿no? Que has trabajado tanto y traes casi, tú no llegas a los 500 mil, porque voy por mis 500 mil en YouTube, y hay chicas que solamente se sientan y ya tienen un millón. Exacto. Y su contenido, pues, no enseñan, son malas palabras, es chisme, es burla, bullying. Y tiene mucha gente que hace, yo respeto todo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo creo que la culpa no es de esas chicas que hacen ese contenido, la culpa es de la gente que prefiere ver ese contenido a un contenido que está más limpio y que realmente deja algo que nutre a la mente y al conocimiento. Sí, y luego yo me empecé a pensar, mira, la gente que a mí me ve, o sea, que le interesa, porque yo soy una persona, yo lo he intentado, y no me ha salido aún, lo seguiré intentando, el grabarme un video con musiquita atrás y no hablar, solamente maquillarme o penarme, este, y es muy fácil, para mí me agilizaría mucho mi trabajo. Claro. Porque la edición, no hablo, no nada, pero sabes que no me nace, porque en el momento que yo prendo la cámara, yo quiero explicarles, porque yo, yo soy una maestra. Sí. O sea, a mí me gusta explicarte el por qué desde, desde que lo vas y lo compras, para que no te equivoques con tu dinero, este, para que le saques el mayor provecho posible a ese producto. Este, y a lo mejor hay muchas gente, muchas niñas, por lo regular, entre los 11 y 13 años, son las niñas que más están en el YouTube. Este, a lo mejor a ellas no les interesa que les expliquen, pero pueden decir, ah, no, me da frujera, ah, y para lo mejor algo que sea cómico, ¿no? Este, pero las mamás de esas niñas sí, porque ellas lo que quieren es algo rápido, algo instructivo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es? Entonces, la gente que realmente me ve, la mucha o poca gente, es gente que está aprendiendo a hacerlo, y que yo estoy sembrando algo, y que ellas pueden poner hasta su negocio, porque muchos han impuesto negocios con lo que han aprendido. Sí. Este, a peinar a sus hijas, o ellas se sienten más bonitas, o, ah, por todo el mundo, o por todo su entorno social, dejando algo bueno que aprendieron conmigo. Claro. Y es lo que a mí prefiero que tener un millón. Exacto, y desde el 2009, desde el 2009, ¿sigues cambiando la vida de muchas mujeres por toda Latinoamérica? Pues, la verdad, he recibido cantidad, miles de correos electrónicos, de chicas que cuenten sus testimonios, y fíjate, muchas no, porque yo sea la mejor, porque yo siempre les he dicho que no soy la mejor, haciendo las cosas. Y a mí me sale de salir a ellas, así, de simple. Pero, con el simple hecho de escucharme, o de que yo les platique, ellas se sienten en confianza, y les da como mucho valor. Este, y aunque no les haga la trenza, o el maquillaje, o algo, ellas se sienten contentas. Y ese ratito de sus videos estuvieron felices, y me lo hacen saber. Y les digo, bueno, está bien, porque hubo un tiempo, y aquí te cuento, que fueron como cinco meses, que yo dejé de subir videos, porque yo me deprimí. Justo eso venía, esa era mi siguiente pregunta. Te he visto bastante alejada de YouTube, y es lo que te iba a preguntar, ¿qué está haciendo Gaby Tips en este momento? ¿Por qué dejó de subir videos? Yo me dejé YouTube, porque tuve un problema, y YouTube cerró mi canal en dos días, porque una marca de un producto, que yo he utilizado, su competencia, me acusó. Y como es una empresa americana, no hubo opción, o sea, ni siquiera me dieron cinco meses, tres, supuestamente te deben dar cinco meses, para que tú estés con un abogado, y hagas una apelación. A mí nada, a mí en dos días no tenía canal. Este, y de ahí, le empecé a dar muy duro a Facebook, y amo Facebook, de hecho, de mis redes sociales, Facebook quizás es mi favorita, ahorita, porque tengo una interacción muy directa, mucho muy directa, con mis seguidoras, este, y ya vi que YouTube, me dolía, porque me dolía el perder, el que yo he sido la primera mujer de YouTube, la hizo partner en México. Diez años de YouTube. Ajá, diez años, y la primera mujer que firmó, un contrato con YouTube. Exacto, y una de las primeras YouTubers, en español, en abrir, en abrir paso, a todas las que hoy, a todas las que hoy, están triunfando en YouTube, fue porque, Gaby Tiff, abrió el paso, realmente, honestamente, eso fue lo que pasó. Pues mira, muchas de las más grandes, que tú te puedes imaginar, me han dicho que, yo las inspiré a hacer lo mismo. Lo reconocen, qué bueno. Entre ellas, Yuya. Ok. O sea, que ella, o sea, que gracias, que, y ya, Yuya me veía, cuando no era Yuya, y me mandaba cosas. Me mandaba, videítos de cumpleaños, cositas así. Ay, qué lindo. Sí, qué hermosa. Entre ellas, muchas, porque fuimos las primeras, de hecho, eh, que hizo el Dada, en mi make-up corner, Sí. Y Nora, y yo. Solamente, nosotros tres, ya después, empezaron a llegar más. Oye, pero qué pasó todavía, cuando te cerraron tu canal, ya nos desviamos un poquito, y me quedé curioso de eso. ¿Qué pasó? Ah, bueno, entonces, me voy a Facebook, empiezo a pelear, a pelear por mi canal, mi network, y la marca contraria al otro también, me ayuda, se solidarice, me pide una disculpa, porque fue un daño colateral, y me afectó a mí, y me meten cinco abogados, ¿tú crees? Cinco. Y al final, no me hacían caso, todo el mundo peleó, hasta Yuya, Yuya me hizo el favor de hablar con los de YouTube, porque ella pues tiene vara alta, Claro. y me mandaron los screenshots, de que mira Gaby, ya me dijeron esto, mira el otro, y entonces reabrieron mi caso, entre la ayuda de todos, porque Anastasia Ferd, también me ayudó, como tienes una idea, mis seguidores también, de que querían ir a ponerse afuera, de las oficinas, y no sé cuánto, yo, pero pues se me dio una, que no te puedes imaginar. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué esta marca es rara? No, nada, una marca de productos, de cabello, estaba enojado, porque yo había utilizado, una marca contraria, y me acusó de, de piratería. Porque habías trabajado con esa marca, la que te acusó. Porque yo he usado una herramienta de calor, de la marca, de la marca, no, 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 son dos marcas, que hacen lo mismo. Ok. Una de esas marcas, me mandó unos productos, que yo utilicé, hice un video, y el video se hizo muy viral. Yo supongo que ellos vendieron, una cantidad fuerte de esos productos, entonces no lo ignoró, pero, la competencia de esa marca, me acusó a mí. Aunque la culpa haya sido de la otra marca, que creó unos similares. No, nadie creó similares, o sea, era como, no, está extraño, pero, nada era pirata. Pero saliste de este caso, y ya estás lista. A salir, pero salí con mi canal muy dañado. Sí, total. Y tú lo sabes, porque tú me entiendes, muchísimos años, que YouTube se maneja por algoritmos, ¿no? Sí. Mi algoritmo, ya no lo lee, no lo reconoce, porque ya pasaron muchos años, entonces las nuevas generaciones, que están creando contenido, se están yendo muy arriba, y los míos, como ya viajó el canal, se resega, se resega, bueno, ahí se va relegando, perdón, y ya no aparezco en las esquinitas, como antes, no nada, porque mi canal es muy antiguo. Pues hay que echarle ganas, ¿y vas a regresar a YouTube? ¿Es tu plan? Yo ya regresé, yo regresé, de hecho, cuando yo grabo un video que subo hoy, todos los miércoles subo un video. Todos los miércoles. Todos los miércoles regresé con un video, pero obviamente no es la misma cantidad, ya se les desactivó a todos mis seguidores la campanita, entonces le tienen que apachorrar la campanita otra vez para las notificaciones, porque ya pasaron demasiados años. ¿Esa campanita es un dolor de cabeza para todos? Para todos los que tenemos más de cinco años. Para todo mundo, porque aunque los nuevos, si la gente no activa la campanita, pues no van a recibir notificaciones. Yo creo que esa campanita afecta tanto a los que creamos contenido como a la persona que quiere ver nuestro contenido. O sea, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo de activar una mugre campanita que está ahí? Nadie. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer una campaña, la campaña campana. No sé, pero lo que sí sé es que YouTube está atravesando grandes cambios en este momento y a todo mundo nos va a afectar de alguna manera u otra, ya sea financieramente, ya sea con suscriptores o con vistas, a todos, a los grandes y chiquitos. No, YouTube ya le dio a todos bien duro ahorita. No, de una cachetada, pero fea. Muy gruesa. Gruesa. este, fíjate que yo, mi consejo para todos los YouTubers, si alguien nos está escuchando, es de que no solamente es YouTube la única, la única red social linda que te pueda acercar a tus seguidores. Hay unas que son más, más cercanas y sin dejar lo otro. Yo extrañaba YouTube de verdad y yo dije, bueno, si tengo 10 mil vistas ahorita, no me importa y las voy a valorar mucho. Lo voy a seguir haciendo porque a mí me da, a mí me hace sentir mejor como persona, pero no voy a dejar nunca mis videos, en los lives de Facebook, donde se conectan muchísimos de mis amigos y al final del día, el video tiene 400 mil, 500 mil vistas, 200 mil vistas a contra 10 mil de YouTube, ¿no? Claro. Y, este, y no hay edición o nada, soy yo, es que eso es lo que a mí me gusta, Yasmani, ser yo en el momento, si me equivoco, y es una adrenalina pura porque esto es en vivo. Sí, a mí me gusta hacerlos exactamente igual, no cortes. Ajá. A diferencia a los nuevos YouTubers, es de que cada 30 segundos hay un corte muy obvio. Hay un corte muy obvio, hay música, hay rellenos, y qué padre, yo no, yo no critico, hay contenidos muy buenos, ahorita de las nuevas generaciones, pero también hay contenidos muy malos, este, y, y los dinitos, yo no puedo, no puedo creer, como es posible que los dejen hablar de esa manera, pero, pues bueno. hablan de esa, hablan de esa manera y, y tienen una forma muy extraña de llenarse de suscriptores, no sé si lo has notado, te regala un iPhone y en cuestión de horas tienes cientos de nuevos suscriptores. Oye, pues mani, yo, yo caí en eso, yo hice los famosos giveaways en Instagram, sí, qué bárbaro, o sea, qué mal, o sea, funciona, funciona, pero realmente funciona en el momento, pero después que ya no, ya que no regalas nada, la gente no viene, no te da un like y no te mira, aunque tengas el número grande de suscriptores ahí. Yo a mí, para mí es como un fraude y lo hice y lo reconozco y no lo hice una vez, lo hice varias veces porque tengo los cenas de ver que ya tienes dos mil, cinco mil nuevos, pero luego digo, ¿de qué me sirve? Porque yo me he tenido mis diez mil de toda la vida a tener ahora treinta mil. Exacto. Y que no le den like porque lo único que me hacen es sentir tan mal. Sí. Que yo me les doy una foto y no le dan un like. Y aparte se salen. Sí. Porque no es la gente que te quiere. No. Entonces creemos con la gente que nos quiere y nosotros creamos a ellos y hacemos algo bien lindo que perdure. Claro, la gente no te está siguiendo, la gente te está siguiendo por el live o no te está siguiendo porque realmente les impresiona tu contenido y están aprendiendo de él. Así. Exacto. Exacto. Oye, Gaby Tips, ya antes de irnos, anduviste por Japón últimamente, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste en Japón? ¿Qué hiciste en Japón? 15 días, Yasumani. Dos semanas. Dos semanas. Quise, fue suficiente. Enough is enough. Fue suficiente, pero sí quiero regresar. Fui a visitar a mi hermano. Ah, tienes hermanos viviendo allá. Tengo familia allá. Estas que me han pedido es Motomochi, tengo ascendencia japonesa, y mi hermano ya tiene varios años viviendo en aquel continente asiático, y me tocó uno visitar, me encantó, sí quiero regresar como en unos meses, si Dios quiere, incluso ya me invitaron para ir a hacer algo, pero ahora sí llegué a mi tips en Japón, no de viaje, de trabajo. Fíjate cómo se abren oportunidades, ¿no? Claro. Oye, a mí me impresiona mucho Japón, las fotos que he visto, vlogs que he mirado de gente que va a Japón, me impresiona lo limpio que es la ciudad, lo organizada que es la ciudad, no se ve un bote de basura en la ciudad de Japón. ¿Sabes qué es lo más complicado que hay en Japón? Y es la verdad que lo voy a contar. Yo prefiero no comprar cosas para no quedarme con la basura en la mano, porque no hay botes de basura. ¿En dónde lo tira la gente? ¿Qué hace con la basura? Caminas con la basura hasta que encuentres un lugar, y si el lugar es para ese tipo de basura, lo puedes depositar. Este, por ejemplo, ahora que estuve en la casa de mi hermano, me decía, los lunes vamos a tirar basura de vidrio, y va en una bolsa amarilla. Los mates vamos a poner pura plástico y va en una bolsa verde. Si tú sacas la bolsa, y las bolsas te las venden, las tienes que comprar, son especiales. Si tú sacas la bolsa, pones una amarilla en verde, se llevan todas las verdes y dejan la amarilla, y se cae ahí una semana. Claro. Entonces, la gente ya tiene la cultura de separar la basura, de pagar por llevarse la basura. Ellos pagan para que se lleven la basura. Entonces, pues mejor no procuran hacer basura. Claro. Es impresionante. Si no nos va a costar un billete. Exacto. Wow. Me impresiona Japón, y espero tener la oportunidad de ir muy pronto. Sí, 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 sí. Yo he comprado una súper promoción, que todos pueden ir a Japón. Todo el mundo. Facilito, ¿verdad? Facilito. No, 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 Nosotros me costó muy barato. Más barato que ir a Texas. Exacto. ¿Sí? ¿De verdad? A mí sí. Wow. Oye, y ya que mucha gente nos escucha de México, pues ya de una vez que estamos hablando de Japón, cuéntanos, ¿cuál es el requisito para un mexicano viajar a Japón? ¿Necesitas una visa? ¿Qué necesitamos? No necesitamos nada, este, te dejan entrar, nada más necesitas tu pasaporte mexicano si viajas, obviamente por México o si de Estados Unidos, pero ahí solamente te van a pedir tu pasaporte. No, no es muy extenso el permiso, te dan tres meses. Bueno, ¿suficiente? Pero de más. Oye, ¿y qué tal? Es muy caro visitar Japón, que comer. Es que un 20, un 20, 25% más caro, la comida no es la más deliciosa del mundo para mí, pero no está mal. ¿No te gusta el sushi? Sí, pero me gusta una vez cada cuatro días, no todos los días. Ah, yo puedo comer Japón todos los días, el sashimi, el pescado crudo, me muero con eso. ¿Eso es yo? Sí, me encanta. Y ya, vente conmigo a la próxima. Nos vamos a Japón. Pues es que la comida, este, sí, es un poquito caro, pero también veía cosas más baratas en Japón que en Estados Unidos, como los refrescos, y así, mucho más baratos allá que en Estados Unidos. Pero es que en Japón también existe la cultura, me corrige si no es cierto, existe la cultura de que el niño, pues no está acostumbrado a tomar la Coca-Cola desde los tres años de edad. No. Hay más conciencia de salud. Ellos no toman ni Coca-Cola, la venden, yo creo que como para la extranjera, pero ellos toman té verde caliente. Sí, en la combina el desayuno, comida y cena, seguro. Sí, y en el restaurante que te sientas, hay como una cafeterita a un lado, con agua hirviendo, y té verde, tú te lo preparas, y, o agua. Ay, qué rico. Nadie toma refrescos. De hecho, si tú compras un refresco, es en un vasito micro, chiquititito, es lo que te sirven de refresco. Tenemos que aprender todas esas cosas e implementarlas acá en nuestros países. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Oye, Gaby, antes de irnos, yo te prometí 10 minutos, llevamos 30, por Dios. Ay, Dios, es que eso es lo que pasa cuando realmente nos queremos. Sí. Oye, cuéntame, ¿todavía tienes alguna amistad con algunas youtubers? Sí, cállate con todas. Por ejemplo, tú eras muy amiga de Chris Ordaz, de My Makeup Corner, ¿cierto? Todavía, todavía seguimos hablando. ¿Qué pasó con ella? ¿Regresa a YouTube? ¿Se fue definitivamente? Ella había dicho que se iba a ir definitivamente, pero no, la Chris sigue subiendo videos, me da mucho gusto. Porque no creo que nunca la gente lo vaya a dejar. Yo creo que los que comenzamos hace 6, 7, 8 años, 9 años, como tú, no nos vamos de YouTube, aunque no generemos un peso, yo creo que no nos vamos, lo hacemos por el, por el gusto de, ¿cierto? Porque cuando comenzaste tú, y cuando comencé yo, ¿no se hacía dinero en YouTube? Nunca. Uno publicaba por, por el gusto de. Por amor, claro. Claro. Yo hice dinero en YouTube hasta los, 8 meses, creo. Y tú, yo hasta los 2 años. Y yo fui la primera que hizo dinero en YouTube. Claro. Fui yo. O sea, el primer contrato fui yo. Wow. Eso, bueno, eso se merece un gran aplauso para Gaby Tips. Ah. Oye, ya, ahora sí, antes de irnos, cuéntame, dos cositas más. Primero, dime 3 de tus productos favoritos de belleza en este momento, que no puedes vivir sin ellos ahorita mismo. Un polvo, un polvo de NYX, ajá. que no puedo vivir sin él. Un corrector de MAC, este, que tampoco puedo vivir sin él. Y, oh Dios, es que me gusta todo. ¿Por qué me haces esto? Qué difícil. Uno más, uno más. Algo que sea de cuidado de la piel. Ah, cuidado de la piel. Oh, ahorita estoy haciendo un detox que me está encantando. Me está encantando que es para regresar mi ADN como está en mi piel, que se llama 222. Ahorita estoy súper feliz con él. Tres productos, ahí está. Oye, y ahora, dos youtubers o tres youtubers de la actualidad que mira sus videos de belleza, de las más nuevecitas. Ay, no. ¿No nos puedes decir? Una, una sola. No veo a nadie. ¿A quién? No, la única que veo y la veo en Instagram es a Niki Tutorials. Sí, claro, Niki Tutorials. Ajá, y a una chica que es india, de la India, que se llama Faruk. Ah, esa sí, yo la sigo por Instagram también, sí. Sí. Buenísima. Pero a mí me gusta porque es súper genuina, pone sus fotos de antes. Ella no le da pena decir que está obrada, su nariz, está divina, es una diosa, está hermosa. Sí, sí. Y pone sus fotos de antes y después y todo, y eso me gusta. Es súper, no me encanta mujer, y ellas son las dos, creo. ¿Qué ves ahora? Pues bueno, Gaby, muchísimas gracias por acompañarme en este, mi primer podcast, un proyecto que estoy iniciando porque no sé si sepas, pero este 2017 viene muy fuerte con los podcasts. Es increíble, ¿no? Ahora que estamos en una era de puro video, regresa a lo que es un tipo de programa de radio que la gente escucha. Ay, qué padre. Oye, aparte también increíble porque platicas muy sabrosón. ¿Te platico sabrosón, ¿tú crees? Sí. Y a mí, te voy a decir, me daba nervios cuando inicie la llamada, primero porque te dejé esperando 20 minutos, le dije a las 3 de la tarde, y luego me dice, dame 5 minutos, pues le di 5 minutos y se me pasó como 30, y ahí voy. Y dije, este Gaby, ya ni me va a contestar a esta hora de la tarde. No, 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 ¿cómo crees? Para los amigos, a cualquier hora. Oye, prométeme que vas a regresar en nuestro, un próximo episodio de podcast que tengamos. Oye, pues, mira, pregúntales, que nos escriban, que nos digan, que pongan un correo electrónico si les interesa, porque sinceramente, me quedé con ganas de contar muchísimas cosas. Bueno. O sea, no dije nada, ya es más anime, quedé con todas las ganas del mundo de contar, son unos chismecines ahí que traigo, pero pues bueno, será para la siguiente si les interesa. Pues que nos manden sus preguntas, porque tengo un WhatsApp abierto para este podcast, así que la gente nos puede mandar sus preguntas, pero que nos las manden en voz para que sea más interesante, ¿cierto? Obviamente. Se nos manden en voz, se las ponemos a Gaby Tips, y Gaby Tips ya nos responde. La gente, yo les voy a dar el número del WhatsApp, ahorita que terminemos la entrevista, porque pues no tengo, no lo tengo por aquí, pero la gente nos agrega, nos manda sus mensajes de voz, preguntas para Gaby, y ella se las va a responder, así que, pues, así, como debe de ser. Bruto. Sin editar y a lo bruto. A lo bruto, es que el bruto es como súper cool. Sí, sí, sí. Gaby, muchísimas gracias. ¿Regresas pronto a este podcast? Por supuesto que sí. ¿Te parece? Me parece. ¿Un pinky pinky promise? Pinky promise. Bueno, ¿algo más que quieras decirle a todos tus seguidores en este podcast? Pues que le piquen a la campanita. Que le piquen a la campanita, síganla por Facebook, por Instagram, YouTube, todas esas informaciones se las voy a dejar escrita en la descripción de este podcast, que va a estar disponible en YouTube. Hay un canal específico para este podcast, para que nos escuchen por ahí, por iTunes, por Google Play, en yasmany.com, diagonal podcast, y en mi página de Facebook, y espero que Gaby también lo comparte en sus redes sociales. Sí, yo les voy a compartir. Bueno, entonces salen unos días. Ok. Gracias Gaby. Gracias hermoso. Gracias. Un besote. Gracias. Hola Yasmany, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saber que estás empezando a hacer un podcast. Quiero decirte mucho éxito, y siempre es un gusto escucharte. Saludos desde Premista Arizona. Bye. Gaby Tips es todo un personaje. Ahí estuvo la charla que tuve con ella, o sea, fue larga y tendida, como les dije, como 33 minutos de conversación, que estuvo muy sabrosa, muy buena, definitivamente, tenemos que tener una segunda parte. Recuerden enviarle las preguntas para Gaby Tips en un próximo podcast, que acá la tendremos. Y también un saludo para Phoenix, que recibimos un saludo desde Phoenix. Muchísimas gracias. Tengo llamadas pendientes que, híjole, me gustaría ponerlas en este podcast, pero se nos alargó muchísimo, ya casi 44 minutos. Y recuerden que en el podcast de inicio les dije que yo quería hacer uno de 20, 30 minutos, pues se ha alargado bastante, pero lo bueno que no tenemos un límite de tiempo. Siempre y cuando nuestros invitados se sientan cómodos hablando conmigo y platicándonos de su vida, pues acá los vamos a tener. Así nos tardemos 24 horas. Aquí vamos a estar hasta que se acabe. Así de que para irme y no sentirme mal, déjenme pongo otra llamada. Esta llamada me la envió Cecilia. A ver qué nos dice Cecilia. Vamos. Saludos Cecilia hasta Jalisco. Espero de que se haya escuchado bien esta llamada, porque había como que musiquita de fondo, pero gracias. Tengo una última llamada. ¿La ponemos o no? Sí tenemos tiempo. Bueno, vamos a ponerla y esta llamada viene desde Colombia y nos la manda Miriam hasta Cali, Colombia. A ver, ponme la llamada, por favor. Es la número 4. Buenos días, Yasmany. Desde Cali, Colombia. Miriam Rodríguez Duque. Y no, simplemente para darte un saludo, decirte que estoy feliz por este nuevo proyecto que emprendes. Te sigo por todas tus redes sociales. De vez en cuando, no siempre te envío uno que otro mensaje por WhatsApp, por WhatsApp, no, perdón, por Snapchat y por Instagram. Aunque nunca he obtenido una respuesta, pero igual te sigo teniendo el mismo cariño. Los quiero a los dos y amo a tus criaturas. Esos tres, Luigi, la brinconcita de Valentina y el otro. Son hermosos, tus cachorros son divinos, tus hijos. Los quiero a los cinco. Éxitos, bendiciones. Muchas gracias por la llamada, Miriam. Saludos a toda Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, México, acá en Estados Unidos, en donde nos ve, en donde nos escuchan cada domingo, bueno, cada domingo o cada semana, cada vez que subamos un podcast, porque todavía no tenemos una fecha establecida. Si usted tiene alguna idea de qué día de la semana lo debería de subir, pues usted avíseme, por favor. Ya estamos trabajando en el siguiente episodio y vamos a hablar con un nutriólogo y nos va a contar cosas de cómo perder peso efectivamente. Eso va a ser en el próximo podcast. Mientras tanto, recuerden que este podcast está por todos lados. En mi página, jasmani.com, ahí lo puedes encontrar bajo el título de podcast. También vas a encontrar todos los episodios ahí mismo en jasmani.com. Recuerda que en iTunes, en Google Play, en todos lados. Y aquí, en esta página de YouTube, en mi canal de vlogs, también los vas a encontrar. Ya sabes que tengo redes sociales y te espero en todas. En Snapchat, en Instagram, en Facebook, búscame como holayasmani. Y por supuesto, acá en YouTube, también busca mi contenido como jasmani. Muchísimas gracias por tu atención. Nos escuchamos dentro de una semana. Y acuérdate, no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Chao.